Bienvenidos a esta nueva sesión de Youth for SGs, el tema para esta sesión es sobre agua limpia y saneamiento, es sobre el ODS número Agenda de Desarrollo Sostenible. El día de hoy tenemos un invitado especial, se une con nosotros Erick Cornelio Patricio y justo la temática, perdonen la transmisión pasada, ahora sí que esta es la transmisión verdadera. El tema para hoy, como les comentaba, es hablar un poco sobre agua limpia y saneamiento, lo que nos señala el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el objetivo de la Agenda 2030 y justo desde una perspectiva un poco más local, un poco desde nuestra experiencia y compartir un poco estos documentos que consideramos son fundamentales o básicos para entender cómo es en el caso de México, en el contexto mexicano, tenemos la estrategia nacional para la implementación de la Agenda 2030, igualmente tenemos la estrategia legislativa para la Agenda 2030, esta por el Congreso de la Unión, la anterior por la Presidencia de la República y el tema de los indicadores globales para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Empezamos esta transmisión y agradezco la participación de Erick que nos pueda compartir su visión, no solamente como joven, sino como residente, y vamos a entrar un poco más a contexto, de Tabasco, de un estado que es del estado que contiene el río con mayor cauce y con mayor volumen cúbico en metros de agua. Entonces yo creo que esto nos puede dar un poco el contexto a lo que queremos hablar, pero abordándolo y mencionando un poco la temática que queríamos tocar, era el contexto global de coronavirus. Es un tema que actualmente sigue presente, es un tema que hemos visto y yo creo que está mucho, mucho y muy actual en el contexto de que el presidente de los Estados Unidos anuncia que tiene coronavirus. Sin más, le cedo la palabra a Erick para poder iniciar esta conversación que iremos desarrollando en tres secciones. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Gracias a Roberto por la invitación. Es una actividad que queríamos venir haciendo desde hace tiempo y hasta ahora fue que se concretó. Y bueno, en cuestión informativa se concretó en un momento crítico en el sur de México, pero también relevante para poder seguir hablando de estos temas, pero sobre todo para seguir haciendo conciencia respecto a los mismos, ¿no? Previamente a la planeación o a la plática previa que hemos tenido. Nos preguntábamos, bueno, en primer punto, contextualizar, ¿no? Tabasco o el infierno verde, como románticamente le llamamos, ¿no? Es una, es donde está una entidad federativa repleta de ríos. Tiene los cauces y principales cauces del país. Entonces, toda nuestra vida gira en torno al agua, ¿no? El agua, podemos decir en distintas presentaciones, ya lo decía Pieser, ¿no? O sea, que él utilizaba esa figura del agua retóricamente en su obra, ¿no? Entonces, el tabasqueño o el sureño en la parte de la esmeralda, que es tabasco, ve al agua en todos los aspectos de su vida, ¿no? No solamente en consumo o en un uso cotidiano, sino también quizás en un uso quizás económico, ¿no? De cuántas familias dependen de la actividad estrictamente relacionada con el agua, ¿no? Entonces veíamos el ODS número 6, que es agua limpia, saneamiento, que abarca muchos aspectos, ¿no? Quizás el acceso excitativo, la parte de reducción de la contaminación, de sostenibilidad, de cooperación internacional. Pero queremos primero aterrizar en qué es para nosotros, o qué podemos decir acerca del agua, ¿no? Igualmente a veces podemos decir, no, pues el agua es un recurso ilimitado, ¿no? Y que es la vieja escuela que nos ha venido enseñando, nuestras generaciones, que el agua es un recurso ilimitado y si es ilimitado lo puedo usar cuanto yo quiera, como yo quiera, sin necesidad de preocuparme qué es lo que suceda, ¿no? Las demás generaciones. Sin embargo, cuando viene esta ola de agentes de desarrollo en el 2000, con las agendas de... con la agenda 2030, vemos que el agua y así como muchísimos recursos naturales más, no son ilimitados. ¿Por qué? Porque el número de personas que no tienen acceso a estos recursos va creciendo cada día más, en cuestiones de pobreza, en cuestiones de desigualdad, en la parte de la desigualdad también de acceso, ¿no? Entonces que también influye en la parte de los procesos democráticos de cada nación. Entonces vemos que ya el agua deja de ser un recurso ilimitado, ¿no? Yo creo que tu comentario es totalmente acertado y nos sirve como punto introductorio para la conversación y era este tema de qué es el agua, ¿no? Esta primera pregunta que necesitábamos plantear sobre qué es el agua, porque a veces olvidamos debido al rápido acceso o a la facilidad que tenemos a este recurso y te lo comentaba anteriormente, se nos olvida que el agua es un recurso fundamental, que estamos constituidos los seres humanos y todo ser vivo principalmente por agua, que el agua es un recurso limitado y es un recurso que está en la naturaleza, pero recordemos que en nuestra galaxia o al menos en este sistema solar somos el único planeta conocido con agua potable, ¿no? Porque podemos tener nieve o hielo en otros lunas del espacio exterior, pero el único planeta que almacena vida y es gracias a este recurso indispensable que es el agua, es el planeta Tierra y es nuestra casa. Entonces yo creo que entrar en este contexto es fundamental saber que nosotros estamos constituidos por agua, que todo lo que está a nuestro alrededor es constituido igualmente en alguna parte por agua y hacer esta reflexión o una autoconciencia sobre lo que significa el agua para nosotros, pues varía en un contexto, ¿no? Tú mencionabas igualmente la desigualdad, que haya este acceso del agua, pero también podemos decir que se trata de un tema de género en distintas sociedades, como es todavía en muchos países de África, son las mujeres quienes se dedican a caminar y a hacer estos largos recorridos para conseguir agua potable o al menos no agua potable, pero sí agua de algún tipo para su consumo personal. Entonces yo creo que es fundamental como hacer esta reflexión y sentar esta pequeña semilla de qué es el agua para nosotros, ¿no? Porque dependiendo de nuestro contexto le damos un valor muy distinto y justo esta complejidad y esta interrelación que existe entre cada uno de nosotros y cada ser viviente. Aparte de mencionar que el agua tiene un ciclo, eso nos lo enseñan desde la educación primaria o educación en kinder, donde vemos el ciclo del agua y las nubes, la montaña. Entonces, como este ciclo y las alteraciones que hemos hecho a partir del periodo de industrialización en el mundo, yo creo que es un antes y un después para poder abordar los temas de agua. Sí, claro. O sea, por ejemplo, al menos podemos partir de lo primero, ¿no? Que es la constitución del de un 80% de agua, ¿no? Y que todos los días estamos en la parte de consumo y si no consumimos agua, realmente la nubesidad se extinguiría, ¿no? Pero en un segundo punto, como tú dices, la parte contextual, ¿no? Al menos en México, por ejemplo, ¿no? O al menos quizás en el sur del país, esa parte de la culturalización acerca del agua, ¿no? Es decir, el agua es un motor, es un motor para la economía, para la ayuda cotidiana. Entonces, si no tenemos el agua, y usamos un ejemplo quizás muy a veces no tan representativo, ¿no? Por ejemplo, en el centro del país o quizás en alrededores, ¿no? Hay veces que pues abrimos el grifo o la llave y no sale agua y sabemos que durante la semana, una, tres, cuatro días, no vamos a tener acceso al agua. Entonces, sin embargo, cuando tú vas al sur, tú abres el grifo y si hay agua, ¿no? Obviamente hay sus colonias ya un poquito más rezagadas que pues tienen esa dificultad, pero no es como que digamos, es difícil conseguir agua potable, bueno, potable entre comillas, es otro tema que podemos ver en el sur, ¿no? Es decir, tenemos agua por todos lados y la usamos en todos lados, ¿no? Muchas familias dependen del uso del agua, pero también se ven afectadas por quizás esa parte de mala administración o de mala planeación en cuestiones ya de administración propia, ¿no? Como lo hemos visto al menos en estos días, ¿no? De cómo las inundaciones, encharcamientos han llevado o han vulnerado a muchas familias que no tenían contemplado obviamente esta situación. Sin embargo, aquí hay y hay un debate muy grande de responsabilidades, ¿no? Que yo diría más bien que son corresponsabilidades tanto de ciudadanía como la parte de gobierno, ¿no? Es esa parte de prever, pero también de incentivar, obviamente desde la parte histórica y social, de incentivar a la planeación de ciudades, ¿no? O la planeación también de esta infraestructura que tenga que ver con la parte del agua, ¿no? Como tal. Sí, justo este punto que comentas, igualmente me gustaría rescatarlo, donde no es lo mismo obtener agua de mar que agua de un cenote o agua de lluvia. La ciencia nos permite cuantificar y conocer las distintas calidades y la composición de cada uno de estos recursos y es justamente este acceso al recurso lo que va a cambiar nuestro rumbo. Podemos ver en África los estudios donde la seguridad y la salud de muchas personas se ve afectada directamente por la calidad de agua a la cual tienen acceso y, del otro lado, la calidad de agua potable, limpia, incluso actualmente con nuevas tecnologías, dionizada, etcétera, pues te da una mejor calidad de vida debido al aprovechamiento que el cuerpo humano le puede dar a este recurso. Yo creo que es fundamental no quitar el dedo de la llaga, seguir con este tema, pero para ello tenemos que conocer y distinguir, en primer paso, saber que el agua es un recurso fundamental, que no es ilimitado y que actualmente se encuentra en peligro debido a nuestra actividad como seres humanos y, en segundo punto, iniciar con esta campaña de concientización, pero saber que igualmente existen distintos tipos de agua y es justo este reconocimiento de la situación actual lo que nos va a permitir avanzar. Me asombró, me llevó a una reflexión, un comentario tuyo hace un momento, donde hacía esta reflexión sobre el ciclo mismo del agua, donde el agua del mar se evapora. Es todo un fenómeno, es una interrelación con los ecosistemas y es una relación de complejidad. Por eso es que hablar de agua es tan fundamental para nosotros. Su cuidado, su tutela es tan importante porque sabemos que lo que nosotros vertamos o lo que pongamos en este recurso terminará siendo parte de este ciclo infinito. Recientemente, como comentario, veía un documental en Netflix que se llama Conexiones. En el episodio 2 mencionaban justo cómo la ciudad y los mares están conectados, donde actualmente se hacen análisis de las cantidades de agua en el océano, en ríos y mares, y se han encontrado drogas, se han encontrado antidepresivos, se encuentran distintas sustancias que el ser humano consume, pero que al final de este ciclo terminan siendo parte del mismo mar. Y los impactos que esto tiene a largo plazo son algo que no nos preguntamos todos los días o quizá nunca ha pasado por nuestra mente, pero que sí tiene un impacto simbólico cuando 100 millones de ciudadanos lo realizan diariamente. Y con lo que comentas, quizás para, atendiendo la situación actual, o sea, sí podemos encontrar drogas, teléfonos, objetos, ¿no? Y quizás la sandalia que se perdió en unas ocasiones, lo que sea. Pero, ¿qué es lo que encontramos actualmente? O ¿qué es lo que la prueba misma, no? Los reportes, las noticias, la parte del trabajo de las y los activistas, es que actualmente nuestros mares ya nos están llenando, bueno, se están llenando de plástico, obviamente, pero también se están llenando de cubrebocas, de guantes, de cajas, de lo que tú quieras, que se está utilizando para esta parte de la prevención de la COVID, ¿no? Entonces, vemos que tenemos ya tres problemas latentes con respecto al agua, ¿no? La parte de, obviamente, los plásticos que lo habíamos rechagado durante muchísimas horas, pero también lo que estamos utilizando actualmente, ¿no? Que es la parte de protección, que el mal manejo que estamos haciendo está afectando y seguirá afectando mucho en nuestros mares, ¿no? Y, por consiguiente, tenemos esta contaminación o esta cantidad masiva de recursos sólidos urbanos. Obviamente, la muerte de cada vez más especies y la contaminación de ecosistemas que a veces pensamos, es que si yo tiro o la basura va al mar, pues ya el mar es inmenso, es muy grande y ahí no va a haber problema, ¿no? Pero la parte de regulación misma de los ecosistemas está repercutiendo hoy en día a lo que se conoce como calentamiento global, que might change, que realmente las personas dicen, pues no existe, ¿no? Si tú te vas a muchas partes del mundo, siempre va a haber una parte de la población que te va a decir que el calentamiento global no existe, ¿no? Entonces, estamos en pleno siglo XXI con nivel de tecnología y gran parte de la población te dice esto, ¿no? O la segunda parte es no hay conciencia al respecto, ¿no? Entonces, creo que esta aglomeración de problemáticas son cosas que están quitando el sueño de muchas personas, ¿no? De aquellos quizás jóvenes emprendedores o jóvenes con ánimos de colaborar a su ciudadanía, a su población. Y realmente debemos de prestarle muchísima atención a esto que comentas, ¿no? Una parte, el agua dulce, ¿no? Que es la parte que tenemos muy, muy, muy pequeña en todo el mundo de consumo, pero también la parte de los mares, ¿no? Que como cada vez los estudios están mostrando más problemáticas. Y bueno, ¿cuál es la respuesta de la población? ¿Y cuál es la respuesta, obviamente, de los países? Creo que habría que atender esa parte también. Sí, totalmente. Yo creo que de los comentarios anteriores, ver que esta relación de complejidad y de interrelación que existe entre la ciudad, entre los individuos, entre el gobierno y entre las empresas, consumo y producción, al final, se resume como uno mismo y lo podemos abordar desde el tema del agua. Podemos ver que si consumimos algún tipo de colorante, estos se ven alterados y se ven al final depositados en la orina humana que termina siendo parte de un gran proceso. Entonces, no todo empieza y termina en el mismo lugar. Por el contrario, estas relaciones de complejidad son cada vez más grandes y más importantes de analizar cada vez. Y justo lo que comentabas tú, el papel del ciudadano, yo creo que pasando a una segunda sección de esta llamada, donde podamos hablar de cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol como ciudadanos, como personas, en primer lugar, en reconocer e informarnos sobre la situación actual y, en segundo lugar, en comprometernos y saber qué podemos hacer para disminuir nuestro impacto y colaborar de manera positiva y no negativa, ya que todos colaboramos, aunque sea de una manera negativa a esta situación. Igualmente, me gustaría traer a la mesa el tema del cambio climático para una sección un poco más adelante, donde mencionabas tú que si existe o no el cambio climático es una cuestión que todavía mucha gente debate. La realidad es que los efectos derivados de la actividad humana y los efectos de la contaminación por actividad humana son innegables. Los podemos ver en todos los lugares, en todas las ciudades. No hay ciudad que no produzca basura, no hay ciudad que no produzca plásticos, que no produzca algún material que no se pueda reciclar. Entonces, este modelo de consumo y producción, como te mencionaba hace un momento, está totalmente ligado. Y yo creo que nosotros, como individuos, siendo millones de ciudadanos, tenemos un papel fundamental. Entonces, me gustaría hacerte la palabra para que nos compartieras un poco sobre este papel y este rol de cómo podemos comprometernos, qué podemos hacer, y posteriormente pasar a una sección para hablar un poco de los efectos derivados del cambio climático y cuál es la perspectiva futuro. Nosotros, cada uno, por ejemplo, en México 120 millones de mexicanos, estamos constituidos individualmente, ¿no? Entonces, en lo individual, tomamos decisiones día con día, ¿no? Pues los que tienen automóvil, abordar a él, ir al trabajo, comprar un café antes, llegar a su trabajo, lo que sea, ¿no? Pero, obviamente, cada decisión que nosotros ponemos en lo individual va a repercutir en los demás. Es decir, somos seres individuales que formamos parte de una colectividad. Entonces, si un ser individual toma una decisión, obviamente va a repercutir en la colectividad. Lo individual repercute en lo colectivo, podemos decir, ese axioma, ¿no? Va a ser. Entonces, así pasa con las decisiones que tomamos con respecto de el agua, la contaminación, el cambio climático. Podemos decir, ah, es que, pues, lavar con la regadera, perdón, la llave o la manguera directa no va a afectar a nadie, ¿no? O que yo gaste más agua de lo necesario, pues, no va a afectar. O que yo tire basura en los cuerpos de agua, ¿no? O que yo compre cierta ropa, cierta marca que utiliza muchísimos litros de agua y que su empresa contamina, no me va a afectar porque yo no lo estoy haciendo, ¿no? Pero obviamente, estas cuestiones van a repercutir en la colectividad y lo vemos en los índices que tenemos actualmente. Podemos leer algo fácil, ¿no? El 3 de cada 10 carecen de servicios de agua potable en el mundo. 6 de cada 10 carecen en un acceso del agua o a instalaciones de saneamiento. O sea, el 40% de la población mundial tiene dificultades para acceder al agua. Es decir, tienen escasez de agua. Y por último, el 70% de las muertes por desastres naturales es por cuestiones de inundaciones, que luego lo veíamos, también la mala prevención, ¿no? Entonces, como ciudadanos, podemos pensar que no afecta, pero estos índices no son sacados de seres individuales, sino de una colectividad. Entonces, nosotros tenemos la corresponsabilidad, somos responsables, cada uno de nosotros en conjunto, para tener, para llevar a cabo acciones que puedan cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas. Es decir, quizás se puede sanar muy cliché o banal, o ya muy repetido, pero es que realmente no se está haciendo. Bueno, el hecho de que yo cambie mis hábitos de vida en cuestiones de uso de plástico, en cuestiones cuando voy a dar compras, en cuestiones de cómo, pues, tiro mis residuos en casa, mi basura, va a cambiar radicalmente lo que estamos haciendo. Y siempre he creído que el mejor método para contagiar o para concientizar es obviamente contándole a otros lo que tú estás haciendo, ¿no? Desde utilizar otro tipo de ropa o comprar otra marca que no, que la empresa no contamine de grandes cantidades, utilizar lo necesario de agua, creo que realmente va a ser un cambio totalmente trascendental. Y como ejemplo, podemos poner las comunidades indígenas. Por ejemplo, en determinadas comunidades indígenas todo es autosustentable. Es decir, ellos tienen su propia parte de comunicación, ya sea por radio, vemos que igual por chiflidos ha sido una costumbre durante mucho tiempo, o ellos tienen también su gestión del agua, en cuestiones de fosos, ellos tienen sus métodos de saneamiento, ¿no? O, por ejemplo, cada casa, en cada hogar tiene su propia utilización, pero siempre pensando en esa parte de sostenibilidad, pero sin saber o sin conocer totalmente de la sostenibilidad, ¿no? Y es una parte de la costumbre, de la cultura que tienen, ¿no? Entonces, vemos cómo, por ejemplo, los lugares turísticos están protegidos mayormente por comunidades del pueblo o comunidades indígenas que han resguardado cada uno de los cuerpos de agua, tanto por cuestiones quizás espirituales o de creencias, pero también para decir, bueno, si yo vivo de esto, tengo que quedarlo. Si yo vengo del agua, tengo que quedar el agua para seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, creo que adoptando esta parte de poder relacionar, de decir, si yo vengo de ahí, tengo que protegerlo, tengo que cuidarlo, tengo que sostenerlo, creo que ahí puede empezar nuestro cambio de hábitos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, obviamente, primero informarnos, ¿no? Ver la situación, hasta no ver los números rojos, a veces la gente realmente no cree, ¿no? Entonces, ver esos números rojos, ver qué estamos haciendo para contaminar o qué estamos haciendo mal en nuestra vida y empezar a cambiar cada uno de sus hábitos. Y por tercero, compartirle a la gente lo que tú estás haciendo para que cada vez más personas puedan hacerlo. Sí, yo creo que lo que comentas igualmente es muy acertado. Actualmente, la frase que dijiste de hasta tener el agua al cuello, no nos podemos dar cuenta hasta ahí. La realidad es que muchas veces nos vemos en esa situación. Esto de Tabasco, de muchas ciudades, que no es únicamente una restricción para América Latina, pero muchas ciudades del mundo esperan a afrentar una situación como es una inundación, como son incendios, como son distintos fenómenos derivados por la ausencia o por el exceso de la presencia de agua en las mismas. Y buscamos dar unas soluciones, pero estas soluciones no son a fondo, no son sistémicas, sino que son a un solo punto. Y nos mencionaba justo Oscar en un comentario que es justo, que es un sistema complejo, interrelacionado y lleno de nodos que interactúan entre sí. La pregunta es si la investigación jurídica o si el Estado está a la altura. Yo creo que esto es algo de lo que tenemos que seguir hablando hablando sobre la acción por parte del Estado. Yo creo que los ciudadanos tenemos un papel fundamental, pero en esta sesión no te vamos a decir o a repetir cosas que ya sabemos. Personalmente, a veces es frustrante seguir con el mensaje y darlo, y como tú dices con el ejemplo, pero vemos que eso a veces existe todavía la empatía y una resistencia a eso. Yo creo que le corresponde al Estado un papel fundamental como la medida de banear el plástico para evitar que acaben en ríos, mares se conviertan en microplásticos, sanciones más fuertes a las personas que contaminen los mares como podemos ver en la isla de Mauricio, incendios y demás. Esto es algo que realmente hace una diferencia entre los que contaminan más, que son quienes producen los recursos y quienes los desperdician a fondo. Justo entrando un poquito al contexto que queríamos abordar de Tabasco, es que actualmente podemos ver en las noticias que debido a lluvias intensas, el Estado de Tabasco y Chiapas están íntimamente relacionados en sus cuencas, es decir, si en un Estado llueve o en el otro, las implicaciones son reconocidas desde hace muchos años y uno de estos efectos es las lluvias en el Estado de Chiapas y Tabasco alteran las cuencas del río Grijalva, lo que hace que la presa Peñitas, como es conocida, pues llega a un punto tope para su capacidad. Como dato, la presa Peñitas fue inaugurada en 1987, es decir, hace 50 años aproximadamente, y los planos con los cuales se elaboró la presa Peñitas son unos planos de una presa de hace 50 años, es decir, que el modelo de la presa Peñitas tiene aproximadamente 100 años, lo cual lo convierte en totalmente obsoleta debido a la tecnología que tenemos actualmente desde ingeniería hasta tecnología para la administración de la misma. Yo creo que los proyectos y la manera en que se administran estos también es sumamente importante, y debemos como ciudadanos informarnos mucho más, ¿no? Si nos gustas compartir como un poco este contexto o esta situación que como tabasqueño te logras ver o percibir de la gente que al final se toma como algo de risa, ¿no? Se toma como algo cómico y que no es así. O no debería ser así. Sí. Quería, quisiera empezar con lo que comentaba Oscar en la parte de medición jurídica. A pesar de que mi formación es en ciencias jurídicas, siempre he tenido esa crítica o ese espina, por así llamarlo, en cuestiones de investigación jurídica, incluso de agenda legislativa, ¿no? Porque podemos tener, bueno, México ha sido reconocido en ciertos lugares por su marco jurídico. Es decir, tenemos un marco jurídico amplio y completo. Sin embargo, el problema reside en la parte de la aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Constitución tenemos reconocido un derecho humano al agua, ¿no? Y ya te da las características asequibles, que pueda, este, sea potable, ¿no? También una ley de aguas nacionales, una ley de equilibrio ecológico, ¿no? Sin embargo, en la cuestión de la praxis vemos que no se da. Entonces, la burocracia siempre he pensado que nos consume hasta lo más profundo, ¿no? Fuera de cuestiones políticas o de colores o de partidos, en general, es necesario que podamos tener esa visión como ciudadanos, ¿no? Nosotros tenemos representantes ante quizás la parte jurídica, que es el Congreso local o Congreso nacional. También tenemos representantes por cada estado, ¿no? Entonces, como bien decidas, Tabasco, y bueno, repercute la parte que se pueda colaborar en Peñitas, ¿no? o entre las inundaciones en contexto de 2007, tuvimos unas inundaciones increíbles, el agua llegaba hasta uno o dos metros en ciertos lugares, ¿no? Durante un mes estuvimos en esa parte de contingencia. En la actualidad, este fin de semana fue igual crítico y seguimos viendo. Hoy dejó de llover, sin embargo, el agua que viene desde Chiapas está llegando y el agua empieza a subir en ciertas partes del Estado, ¿no? Sobre todo en la parte del centro del Estado. Entonces, sí es complicado poder dejar esos sistemas, como ya decías, ¿no? Que han estado esta parte obsoleta. Entonces, creo que como ciudadanos debemos de conocer en primer lugar toda esta parte que hay que hacer, pero también exigirle las autoridades, como ya decías, el poder que se ejerce en el Estado debe ser aplicado, debe de conocerse qué se está haciendo, cómo se está haciendo y si no se está haciendo poder exigir que se realice, ¿no? Porque, por ejemplo, al menos en el contexto de mi ciudad, ¿no? Contamos en teoría más de 20, 30 plantas de saneamiento. Entonces, de esas 20, 30 solamente están funcionando dos. Entonces, por eso, cuando tú abres la llave, el agua sale de un color distinto al transporte. Entonces, ¿qué se está haciendo, no? Históricamente se trae esa visión de decir, bueno, es que el gobierno siempre es lo mismo, todos son iguales, todos roban, pero con ya esta generación, con esta parte de la agenda de desarrollo y esa visión resiliente de la juventud, creo que es el momento oportuno para que cada vez tome más protagonismo la juventud mexicana, donde las y los jóvenes sigan incidiendo en las prácticas obviamente políticas, obviamente en tu hogar, en lo individual, como comentábamos, la parte de cambio de hábitos, ¿no? Pero la parte de exigencia, de conocer de qué se está haciendo, qué no se está haciendo, los jóvenes tienen un papel importantísimo, ¿no? Lo político no es como lo que conocemos como la vieja práctica política o la politiquería, sino es decidir en qué se está haciendo en mi ciudad, qué se está haciendo en mi país en pro de las necesidades de la misma, ¿sí? Entonces, con esta relación en cuestiones de plan de desarrollo, en cuestiones de proyectos, de agenda, de incidencia, de acciones, creo que es momento que podamos prestar muchísima atención y seguir participando, que citarnos ese estereotipo, ese prejuicio de que nada va a cambiar, porque si seguimos con ese pensamiento, realmente nada va a cambiar. Es necesario que nosotros nos comprometamos con nuestro país, con nuestra nación, con nuestro municipio, nuestra ciudad, para que ante estas problemáticas que, si bien es cierto, son desastres naturales, a veces también son promovidos por el ser humano. Como bien decías, el hecho del cambio climático no viene de la noche a la mañana, y es una corresponsabilidad, tanto de empresa, como de gobierno, como de ciudadanía. Entonces, estos tres actores sociales y políticos deben de trabajar en conjunto para poder llevar a cabo proyectos que puedan contrarrestar estos efectos del cambio climático, que al final del día, como consecuencia, tienen las inundaciones, tienen la parte también del afectamiento a la agricultura, etcétera. Entonces, es necesario que podamos meternos más al tema, perderle el miedo, o perder también esa visión que tengamos para seguir participando constantemente en ello, ¿no? Y en la cuestión de agenda jurídica o agenda legislativa, seguir preguntando hasta que nos cansemos, ¿no? pero también seguir proponiendo, por ejemplo, un claro ejemplo, creo que eres tú, la parte de qué podemos hacer. Si ustedes se van al pepín de Roberto, puedes encontrar la parte de acción social, ¿no? La parte de ONG, acciones civiles, también hay organizaciones, entonces, también hay parte de empresas que son socialmente responsables, o incluso desde la parte burocrática, ¿no? Podemos encontrar ese hilo, ese departamento, esa comisión que nos ayude a poder incidir en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo día con día. Sí, yo creo que justo este papel y esta realización, como comentábamos en el principio, el darnos cuenta que somos parte de un todo y que todos somos responsables desde la empresa que produce los plásticos que los distribuye y que los emplea para la distribución de sus productos hasta el gobierno, hasta los cuerpos legislativos, hasta los partidos políticos y nosotros como ciudadanos en lo individual. Justo tú comentabas sobre esta relación y el papel de la juventud, yo me gustaría abordarlo un poco más, yo creo y apoyo tu idea donde la juventud juega un papel fundamental, pero realmente son las próximas generaciones como lo actualmente lo es la nuestra para las generaciones anteriores, quienes reclamamos más estos derechos, quienes somos más conscientes de la situación actual, la situación global y los retos que se avecinan a corto, mediano y largo plazo. yo creo que la generación anterior tiene una deuda enorme con la generación actual y lo tendrá aún más con las próximas generaciones, yo creo que nuestra generación es una generación crucial, justo por, como comentábamos en el principio de la transmisión, por el marco en el que nos encontramos, que es el decenio de acción, estos 10 años de acción para poder reducir la brecha de desigualdad en la cual nos encontramos en el mundo derivado de la pandemia global de coronavirus, la brecha de desigualdad y los esfuerzos que se habían emprendido anteriormente se ponen en contexto debido al avance y al retroceso que tuvimos, pero esto vemos que igualmente es un efecto de la globalización, siendo una etapa la desglobalización de avance y retroceso o contracción y justo los efectos que tendrá a largo plazo son lo que o es personalmente lo que más me preocupa y que la gente pueda conocer estos efectos y esta información es realmente indispensable. Pasando a una tercera sección antes de terminar esta sesión con una ronda de preguntas, con una ronda de comentarios, pues sí me gustaría abordar el tema de cambio climático. Mencionábamos que el agua vive y es un ciclo vivo que a través de distintas etapas se manifiesta en la vida del planeta, no solamente en el aire, en el agua, sino también en las personas y en los ecosistemas. Entonces la manera en el cambio climático está alterando todos estos ciclos con el deshielo de los polos, con el aumento del nivel del mar y cómo se acerca cada vez más a las costas. Esto es un tema que tenemos que tener presente como ciudadanos, ya que la migración dentro de los países y las zonas vulnerables como son las costas a largo plazo esperemos que sea a largo plazo y que no suceda y no sea a corto plazo será un tema muy recurrente y justo la contaminación de ríos y mares es otro tema que nos corresponde conocer un poco más porque como te mencionaba son las próximas generaciones y el acceso a esta agua el que lo puedan hacer de una manera óptima, gratuita, como actualmente lo marca nuestra legislación es algo que está en riesgo y me gustaría el cual fue un concepto de alzada y que espero utilizar pero que recientemente parece ser un concepto que vamos a ocupar donde conozcamos cuál es el mínimo para nuestras necesidades y no salir más de ese mínimo, es decir, sí, para lavar tu ropa, para bañarte, para tu consumo necesitas 10 litros de agua el Estado te proporciona estos 10 litros de agua y si tú quieres gastar o obtener más de estos recursos tendrás que salir de este concepto de mínimo vital y este recurso será aún más caro o tendrá otras implicaciones pero ya no será esta misma restricción o este acceso a como lo es ahora, ¿no? ¿me escuchas? Sí, perfecto preferencia me gustaría abordar lo que mencionas del que son realidades que encontramos en nuestro día a día ¿no? por ejemplo al menos con lo que tú decías el derretimiento de los polos en el momento que se cumplan las predicciones o las evaluaciones de las y los investigadores la mitad de mi ciudad desaparece es decir somos tan allegados al agua que si seguimos abonando al cambio climático los efectos negativos del cambio climático la mitad de mi estado va a desaparecer así como el es Veracruz también o como lo es Yucatán Yucatán Campeche Quintana Roo Baja California van a estar media ciudad bajo el agua ¿no? y claramente no tenemos la infraestructura para estar en una Venecia mexicana ¿no? y si tuviéramos la infraestructura tampoco tendríamos como esa resiliencia urbana ¿no? que realmente no existe en nuestras ciudades debemos incidir en eso también ¿no? a veces no visualizamos los efectos que pueda traer todo 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 el movimiento o toda la parte del cambio climático es decir todo está interrelacionado como comentaba ahí en los comentarios Oscar todo es transversal si yo no solamente estoy contaminando una parte del agua también estoy contaminando ecosistemas también estoy contaminando mares porque por ejemplo los ríos van hacia los mares ¿no? estoy contaminando océanos y estoy contaminando también la parte de la ciudad y no es cuestión de países de cultura así como tú puedes encontrar al menos en México basura contaminación en el reto es bajo ¿no? sin problema sí, claro encontrar en el seno es ahí la importancia de que todos y cada uno de los que viven en este planeta puedan conocer acerca de la necesidad de abonar al contrarrestar los efectos del cambio climático ¿no? el mínimo vital que comentábamos a veces las personas o la población que está en una situación pues estable ¿no? por así decirlo en función del uso del agua puede decir no, pues mi mínimo vital es el agua para lavar ropa el agua para cocinar el agua para bañar ¿no? pero quizás en lugares por ejemplo en algunos países de África subsahariana el agua vital podría ser bueno que yo logre tomar algo ¿no? o que mi familia de tres cuatro o que la mitad con eso ¿no? entonces el mínimo vital siento que podría tomarse con respecto de las necesidades de la región ¿no? y poder para que pueda homologarse esa parte ¿no? para que la necesidad por ejemplo de un continente sea en aras de que cada vez las personas necesitan menos y que puede incluso existir acceso a cada uno de estos limitados ¿no? estos que si bien es cierto afectan a todo el mundo no lo hemos reflejado en todo el mundo es decir yo soy el fiel creyente o seguidor de que los cambios pueden trabajarse mejor desde lo local por ejemplo ¿no? entonces si mis planes mi agenda no incluye esta parte de cambio climático por ejemplo en la universidad una profesora le dice no pues yo quiero aportar esta investigación acerca de cambio climático y que puede hacer mi municipio al respecto entonces se queda la profesora y dice pero que puede hacer un municipio para el cambio climático me dice no eso no son temas que en el municipio puedan darse y es como que perdón pero obviamente el cambio climático está en todo el mundo cuando yo salgo está lloviendo y cuando regreso hay mucho calor por ejemplo o que hay inundaciones o que a nivel del mar o que se están recortando las playas entonces creo que esa visión la tienen pueden llegar a tener muchísimo creo que es necesario que podamos seguir incidiendo en eso desde lo local desde que podemos hacer en cada uno de los aspectos pero también preocuparnos por la parte regional o global creo que desde la investigación desde la academia podemos llevar a reflexiones que estas reflexiones en su momento pueden incidir en políticas públicas y que las políticas públicas obviamente tienen necesidades concretas y reales de una población es decir que esta es una cadena quizás yo puedo comentar esto esto lo retoma en un lugar y eso se aplica eso lo vemos por ejemplo en casos de éxitos en la agenda 2030 como por ejemplo laboratoria con las cuestiones de resiliencia en las cuestiones igualdad hacia las mujeres en la parte laboral pudo desarrollarse o la parte de innovación social que era un tema que se nos estaba pasando pero creo que la innovación social nos puede dar muchas oportunidades para contrarrestar todos esos efectos negativos es decir tomar lo que ya existe y mejorarlo con base en lo que tú decías la 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 presta en Peñitas tiene 100 años la infraestructura bueno toma una infraestructura de hace 100 años pero con base en las necesidades actuales y con la tecnología necesaria entonces a través de esos caminos podemos ir colaborando en la cuestión que nos toca pero también ir educándolas no a que nos puedan porque tenemos una generación que tiene mucha información que tiene tanta información que está desinformada no con esta noticia falsa que realmente ah eso no me importa no que eso lo vemos en cualquier generación en cualquier década vamos a encontrar alguien que dice pues que no me importa porque no me afecta no es responsabilidad nuestra pero también educar a los que vienen y a los que ya están en esta generación menor y poder seguir uniendo cada vez más personas totalmente de acuerdo contigo Eric de verdad agradezco tu participación en esta sesión y como llegamos al final de esta transmisión solamente nos basta dar unas breves conclusiones yo creo que hemos abordado distintas temáticas yo creo que es un tema que va a ser muy 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 la realidad es que el ser humano desde el principio se ha asentado en comunidades donde ha estado siempre del agua donde ha tenido siempre acceso al agua y esto es lo que le ha permitido y ha marcado una diferencia histórica entre una civilización y otra el acceso al agua y la disposición de la misma es lo que nos ha permitido como humanidad evolucionar social y colectivamente y en lo individual también en segundo punto reconocemos la complejidad y la interrelación del agua en cada uno de los aspectos de nuestra vida y en cada uno de los entes globales como lo es la naturaleza las empresas y los gobiernos y que nos corresponde y tiene el ciudadano un papel fundamental para el futuro y el acceso de este recurso como otra conclusión podemos ver que las próximas generaciones son las que más van a sufrir los efectos de la pandemia del coronavirus y el acceso al agua actualmente también vemos una diferencia evidente entre ciertas comunidades donde la diferencia se marca geográficamente y donde los contagios se pueden ver derivados o se ven en aumento debido a que unas comunidades tienen acceso a agua y otras no no es lo mismo que México tenga la disposición o un país en desarrollo tenga la disposición al abrir el grifo al abrir la llave y poder lavarse las manos y evitar de esta manera el contagio con sus seres cercanos o queridos y unas personas en comunidades grandes como todavía lo es presente y como mencionabas tú tres de cada diez en el mundo no puedan lavarse las manos porque no tienen el acceso al agua los efectos y la contaminación yo creo que actualmente son incalculables podemos realizar modelos podemos realizar acercamientos a cuál es el riesgo la seguridad hídrica y cuáles van a ser los efectos como mencionábamos a corto mediano y largo plazo pero la realidad es que yo creo que como se dice superará nuestras expectativas la realidad es que el cambio climático ya está aquí la realidad es que existe una diferencia y una discriminación sistemática socialmente en todas las sociedades y nos corresponde a nosotros como ciudadanos como jóvenes como nueva generación poder hacer algo distinto y colaborar a mitigar estos riesgos esa sería mi conclusión el informarnos y el seguir la temática y no quitar el dedo sobre la llaga y colaborar lo más que podamos en esta temática yo creo que es indispensable yo creo que eso va a marcar un paradigma antes y después de el diseño de acción y un paradigma entre una generación y otra realmente depende de todas las personas que nos ven a quien pueda llegar al mensaje la diferencia en lo cotidiano marca una diferencia enorme para las próximas generaciones esa sería mi conclusión no sé si tú gustas agregar algo para incluir claro sí nada más bueno coincido totalmente con todo lo que comentabas y me gustaría citar una frase que leí hace tiempo acerca del maestro Jorge Carpizo en un evento académico en la Universidad Nacional y decía el maestro Jorge Carpizo a los jóvenes en específico a los jóvenes decía que ellos los jóvenes tienen una responsabilidad con la sociedad a los jóvenes universitarios en específico entonces le decía no se dejen llevar por intereses colectivos que llevan a desviarse de la colectividad no dejen llevarse por intereses de algunos que solamente buscan el bienestar propio en la universidad la academia está para buscar un bienestar común un bienestar para todas y que ustedes universitarios nosotros universitarios tenemos esa responsabilidad por la tarea que nos ha demandado la sociedad no debemos de quedarle mal porque es el lugar donde vivimos el igual que el maestro Jorge Carpizo coincido totalmente que nosotros tenemos esa oportunidad el día de hoy tenemos recursos materiales los recursos intelectuales también los medios para llevar a cabo proyectos para participar para preguntar para exigir también de las autoridades pero también como decías cumplir nuestra parte estamos ante una agenda de desarrollo nos quedan 10 años que comentábamos hace unos días es muy poco para todas las necesidades que tenemos así es entonces no tendrá chiste hacer agendas cada 3 años si realmente no nos comprometemos con nuestro mundo y gracias por la invitación nuevamente nuevamente Eric gracias a ti por tu participación y como mencionas si tenemos enfrente hay que reconocer que tenemos un panorama no tan positivo pero hay que reconocer que aún tenemos tiempo hay que reconocer que depende de nosotros y nuestro compromiso los esfuerzos y la diferencia que vayamos a afrontar en un futuro nuevamente agradezco a todas las personas que comentaron a todas las personas que se unieron y han compartido el video y sin más nos vemos en una nueva sesión de Youth Provest Digis muchas gracias gracias